Muy buenos días, aquí estamos nuevamente en la cocina tabasqueña de mamalupe. Les agradezco muchísimo el que me sigan en el canal y que me pidan recetas. Yo hoy les voy a compartir una recetita que es muy viejita y que a lo mejor muy poca gente la conoce, porque pues yo creo que estas eran recetas de mi abuelita de allá del rancho. Y pido una disculpa porque a lo mejor no les interesa tanto esas recetas porque yo no he escuchado acá a otras gentes que las hagan, ¿verdad? Pero bueno, yo se las quiero compartir porque fue la herencia de mi abuelita que nos enseñó porque en realidad yo aprendí con mi mamá, pero mi mamá aprendió con ella. Mi mamá cuando se casó me platicaba que no sabía hacer nada porque era niña con sentido. Entonces que su papá no la dejó nunca entrar a la cocina y que se casó con un ranchero porque ella vivía en el pueblo, en la cabecera municipal de Jalapa. Entonces pues ella no la dejaban, pues tenían manera de vivir bien y era niña bien, como les dicen ahora, niña rica y no la dejaban cocinar y no aprendió. Y cuando se casó mi abuelita la enseñó porque la quiso como una hija. Y se quisieron como madre hija. Entonces, pero este platico, quien lo más lo hacía era mi abuelita y se llama principio. Ella le decía principio. Es de vísceras y carne. Entonces, yo les voy a, se los quiero hacer porque a mí me gusta muchísimo este platillo y lo que lleva es corazón. Aquí tengo medio corazón de res. Es corazón de res. Aquí tengo pulpa, es faldita. Aquí tengo medio kilo de falda. Medio kilo de falda. Los dos riñones. Los dos riñones. Esto los voy a limpiar. Ahorita les voy a mostrar cómo a estos hay que quitarle toda esta grasa y tejidos. Si aquí hay conductos urinarios, hay que quitarlos para que no tengan ningún mal olor. Y también lleva un poco de hígado. Este, yo no lo pude conseguir en trozos, me lo trajeron rebanado. Aquí son 200 gramos de hígado. Pero no pasa nada. Lo voy a hacer en tiritas y, bueno, es lo mismo. Aquí tengo 200 gramos de hígado. Esto es lo que lleva este guisadito. Hígado, corazón, carne y los riñones. Papas. Y para guisarlo, le voy a poner dos dientitos de ajo, un pedazo de cebolla, dos jitomates y como chile dulce, este pimiento rojo maduro porque no consigo el chile dulce. Y para darle olor al caldito, pues perejil, el perejil nuestro, sus hojitas de oregano, su cebollín y su cilantro. También le voy a poner un clavito, una rajita de canela y unas hojitas de orégano seco. Eso se los voy a mostrar cuando ya lo esté guisando. Ahorita lo que voy a hacer es limpiar el riñón. Esto es importantísimo, que tus riñones queden bien limpios. Si tú le quitas esto perfectamente bien, no va a tener ningún mal olor. Aquí sí quiero que lo vean bien porque esto es importantísimo. Hay que limpiarlos muy bien. Ya sin esto, tus riñones están limpios y ya no tienen ningún mal olor. Porque mucha gente no lo come por el olor, que dicen que no les gusta el olor. Pero este... Y los voy a remojar un poquito en vinagre, una guita de vinagre, unos 15 minutos. Y luego los voy a pasar por el agua caliente. Ya saben que yo todos los paso por agua caliente. Entonces, ahorita ya les voy a ir mostrando, los voy a limpiar y ya les enseño cómo quedan todos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí les quiero mostrar, ya quedaron limpiecitos los riñones, los dos riñones. Esto es necesario que estén bien limpios. Así ya están libres de cualquier algo que les dé mal olor. Entonces, ahorita los voy a remojar en tantito vinagre y luego los voy a pasar por el agua caliente. Y ya luego les voy a mostrar. Igual voy a hacer con el hígado para que quede totalmente limpio. Esto, los riñones, pues hay muchísimas maneras de comerlo para la gente que le gustan las vísceras. Esto también se hace en aljerez. Este, a mi papi le gustaban en cebollado. En fin, hay muchas maneras. Pues yo ahorita va a ser en este guisadito. Espero que les guste. Ahí se las voy a ir compartiendo. Y bueno, al ratito nos vemos. Pues aquí ya tengo limpio el hígado. Ya lo pasé por el agua caliente. Y los riñones también. Y están pasados por agua caliente. Y muy bien lavados. Estos los voy a cocer aparte porque son de muy poca cocción. Es cocción corta. Entonces, estos los cozo aparte de la carne y el corazón. Porque esas son, es más duras. La carne es más dura y el corazón también. Entonces, ahorita les muestro. Voy a poner a cocer la carne. Pues aquí ya tengo la carne. El corazón, mire. Este es el corazón. También ya lo pasé por el agua caliente. Se los quiero mostrar. Este es el corazón. Este es riquísimo. Lo pueden hacer en adobadito, con arroz, en el puchero. De la manera que quieran. Todo esto se come de diferente manera. Es riquísimo el corazón salado. Mi papá cuando quería comerlo salado y asado. Los alaba. Entonces, pues yo les quiero compartir estas recetas. Son recetas muy antiguas. Muy de rancho. Para las personas que les gusten, les gusten las vísceras. Yo entiendo, entiendo que no a todas las personas les gustan las vísceras. Y es muy respetable. Cada quien, ¿verdad? Lo que le gusta comer. Pero sí se las quiero compartir porque son recetas de mi abuelita, de mi mamá, del rancho. Y como se trata de comida tabasqueña, pues esta es una comida típica de acá, de rancho, de gente de campo. Aquí lo voy a poner a cocer con su sal. Le voy a poner un ajo, un pedacito de cebolla. Y aquí lo dejo. Lo voy a dejar hervir. Lo checo en una hora. Ahora, si ya está blandito, pues ya lo guiso. Ya les voy a mostrar. Bueno, pues aquí ya pasó una hora, un poquito más de una hora. Ya está suavecita la carne, el corazón. Se reduce mucho porque se hacen chiquitos los pedacitos de corazón. Aquí lo tenemos. Ya está suavecito. Ahorita lo voy a guisar. Voy a hacer el sofrito de los ingredientes. Los voy a sofreír. Y los voy a licuar. Porque en el rancho, pues se le ponía así. Nada más sofrito. Pero pues aquí tenemos la licuadora. Vamos a aprovechar todos los ingredientes. Licuadito, pues ya nos queda mejor, yo creo. Aquí lo voy a sofreír. Y ya ahorita les voy a mostrar. Ya que esté bien sofrito. Lo voy a licuar con el caldito. Bueno, pues aquí ya tengo el sofrito. Les decía que en el rancho, así se lo ponían nada más. Este tiradito, porque no había manera de licuar. Pero como aquí tenemos la licuadora, pues vamos a aprovechar la tecnología. Todos estos beneficios que nos da, ¿verdad? Para aprovechar todos los ingredientes. De esta manera aprovechamos todos los ingredientes. Aquí ya se lo pongo nada más tiradito porque ya está sofrito. Aquí va también su agüita de achiote. Es que se me olvidó sofreírlo en el... Pero no pasa nada. Aquí va. Aquí ya le puse su cebollín. Aquí lo voy a dejar hervir ahorita. Y voy a poner las papas. Y una agüita de... Voy a diluir una cucharada de maicena. Mi mamá lo espesaba y mi abuelita también. Con arroz, remojaban arroz, lo molían en el molino y ya le ponían su agüita de arroz. Pero pues aquí no tengo cómo hacer eso. Pero también la maicena. Luego ya mi mamá usaba la maicena. Aquí ya... Y queda igual, queda igual. No pierdes. Bueno, pues aquí ya hirvió un poco más de 10 minutos para que sazonara todos los ingredientes. Ahora le voy a poner la papa. Vamos a ponerle su papita. Son dos papas. Así también en cuadrito. Y voy a ponerle tres hojitas de orégano seco. Dos clavitos. Dos clavitos. Dos clavitos. Su rajita de canela. Esa no lo sofreí porque como la iba yo a licuar. Y bueno, no me gusta licuarle esas cosas. Le voy a poner estos dos chilitos. Voy a retirarle el cebollín. Porque ya este soltó su sabor. Y aquí tengo una cucharada copeteada de maicena. Voy a ponerle un poquito para que espese. El caldito tiene que estar espececito. Es un espececito agradable. No así tan espeso como atole, no. Es un espececito agradable. Esto es este... Así lo hacían en la casa. Le pongo maicena. Voy a ver. Si veo que falta un poquito más espeso, le pongo otro poquito. Aquí ya, como pueden ver, ya está el corazón, el hígado, los riñones y la carne. Ya está todo. Yo creo que le vamos a poner un poquito más de agua. Y voy a dejarle un chancecito porque... Me parece que sí le va a hacer falta más espesito. Otra cucharadita más para que agarre más cuerpo el caldito. Estoy checando la papa. Ya está. Ahora voy a exprimirle un poquito de naranja agria. Al final, esto se lo ponía a mi abuelita. La mitad de una naranja. Tiene mucho jugo. Nada más le voy a poner así. Y le voy a poner su cilantro con su perejil. Lo voy a dejar unos tres minutitos más y es todo. Ya. Luego lo probamos. Bueno, pues, vamos a ver. Así quedó ya nuestro guisadito. De que mi abuelita le llamaba principio. Entonces, vamos a probarlo. Aquí está todo. Aquí nos lo servimos pues ya con todo, la papa. Este, el caldito, miren. Este es el espececito que debe quedar. Le puse una cucharada más copeteadita de harina. De maicena, perdón. Harina no. Maicena, maicena. Y si no tienes maicena y tienes masa o arroz. Pero así debe de quedar. Es un espececito ligero para que tenga cuerpo el caldito. Bueno, pues, aquí vamos a lo mejor. Quebro. Este, esta comida que mi abuelita le llamaba principio. Le digo abuelita. ¿Y cuál es el final? Pues que se lo coman. Ya sabrán la palabra. Que ella me dijo. Este, así que. Vamos a ver. Huele riquísimo. Bueno, aquí nosotros los chocos tabasqueños comemos con arroz adentro. Le ponemos el arroz al caldo. Y revolvemos. Pero es riquísimo. Aquí están los riñoncitos. Quedaron suavecitos. El hígado. El corazón. De todo salió un pedacito. El riñón quedó suave, rico. Los cocí aparte para que no se pasaran de cocido porque la carne es más dura. Está delicioso. Delicioso. Me trae. Recuerdos muy hermosos y la nostalgia de que ya ellos no están. Está riquísimo. Si les gusta, a las personas que les gusta, si les gusta las vísceras, como es el corazón, el hígado y el riñón. Ojalá se animen a hacerlo. Vale la pena. Saca un sabor exquisito. Muy especial. Tiene un sabor muy especial. Este, no predomina ni el hígado ni los riñones. Es un sabor suave, muy delicado, rico, que vale la pena. Pues son platillos de rancho, de antiguos, que mucha gente no los conoce. Pero pues yo les invito a que si les gustan las vísceras y quieren hacerlo, pues anímense. No se van a arrepentir y les agradezco muchísimo. Si les gusta el video, denle like, compártanlo con otras personas. Y muchísimas gracias por todo. Gracias por aguantarme con mis recetas de rancho. Y bueno, les mando muchos besos. Que Dios les bendiga. Y este platillo lo hice en honor a doña Josefina Pérez Priego, mi abuelita. Que me heredó este gusto por la cocina y de la cual me siento orgullosa de ser su nieta. Era una excelente abuela. La extraño muchísimo. Yo conviví mucho con ella. Sus consejos los tengo presentes diario. Y ella está en mi corazón. Siempre. Y bueno, para ella, a ella le mando, en honor a ella hice esta comida hoy. Y le mando muchos besos hasta el cielo. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!